Como Cámara siempre hemos sido prioneros con el tema de las mujeres. Sabemos la importancia que tienen todas las mujeres en el ámbito nacional del país. Hay un estudio con Amipa inclusive que señala que más del 64% de las mujeres en pequeñas y microempresas son lideradas por mujeres. El 26% de las empresas medianas y el 10% de las empresas grandes. Y vemos que ese liderazgo que las mujeres van tomando va creciendo. Y pues por eso y en ese mismo sentido queremos como Cámara. Aplausos La Imagen Mujer. Publicada por Cámara. Amicia, vamos a, antes de iniciar, así que tomen unas fotos también. Mujerán, como decimos en México. El tema es fuerte, pero fuerte aplauso. Desde que reservamos la fecha, la logística de Ejemplo, en Guadalajara, México, que donde son. Cuando la gente hace algo bien, creo que desde el corazón, muchísimas gracias por su profesionalismo. ¿Por qué es importante la Imagen? A ver, ¿quién me dice por ahí por qué importa la Imagen?